saludos a todos hoy en yo toco nos ha llegado una guitarra para hacerle algunos ajustes y para hacerle algunos arreglos y esta guitarra es de pedro de águilas pedro es un hombre que se dedica a la música cristiana y que sirve a dios tocando la guitarra este clave que no se ha llegado sin colocar está pegado con un celo nos falta el hueso que lo vamos a poner abajo la silleta de abajo que le vamos a poner se la vamos también a ajustar para que quede la guitarra bien cómoda también la secuela de arriba nos ha venido sin se la vamos a colocar también la secuela de arriba aquí la tenemos después tiene está rajada toda la tapa está rajada además de que está muy deteriorada cambiar la tapa sería un trabajo bastante importante y un gasto muy importante también y como la guitarra suena bien y no tenemos problemas en ese sentido lo que vamos a hacer es intentar repararla con un golpeador poniéndole un golpeador encima él nos ha elegido este color de los 16 que tenemos tenemos de todos los colores nos ha elegido este y se la vamos a poner de manera de que nos pueda tapar toda esta parte y que nos pueda proteger toda esta raja es decir ponemos el golpeador aquí hasta el puente y aquí haremos otro pedazo para que nos tape toda esta parte también este esta guitarra llevaba un fish man que ha dejado de funcionar un fish man tiene el agujero hecho en la en el aro para fish man y le pusieron también aquí el otro agujero para conectar el jack como veis le vamos a poner este previo un cherub con efectos gt6 se lo vamos a cambiar por el fish man hay un problema y es que este previo es el más pequeño el agujero de la del aro más pequeño que este por lo tanto este le vamos a hacer un marco de vinilo para que no quede feo y se vea el agujero también de la guitarra todo ese trabajo vamos a hacerlo y cuando esté terminada pues lo vamos a enseñar así que hasta luego cuando terminemos hacemos el otro vídeo bueno pues mi queridísimo pedro este es el resultado de la guitarra ha quedado muy bonita el final ha sido lo mejor porque nosotros le ponemos un tratamiento que encoge un poquito la madera pero pero bueno le da el toque final no y así es como ha quedado se ha cogido un poquito pero no está mal bueno pues ya estamos aquí de vuelta ya le hemos hecho la guitarra pedro a nuestro hermano en la fe que está en la iglesia de águilas murcia y este es el resultado le hemos puesto todo este golpeador para poder tapar toda la madera que estaba en mal estado incluso rajada con esto pues la protegemos y además hacemos de que la rotura no siga para adelante esto la protegerá bueno le hemos hecho este acabado le hemos puesto el previo como tenía el fisma le hemos puesto el gt 6 y le hemos hecho un marco de vinilo aquí también tenía el agujero y le hemos puesto el cajetín para la batería y para la entrada del jack le hemos cambiado las cuerdas hemos puesto unas alis flamenco de tensión alta que nos ha pedido también le hemos puesto la selleta de hueso de abajo le hemos puesto también la cejuela de arriba y le hemos puesto un detallito en la pala además que también le hemos puesto los clavijeros y ha quedado pues maravillosa y suena así he tenido un pequeñito accidente en el dedo y no puedo hacer arpegios y alguna cosa lo haré con estos dos dedos vale bueno como lo hemos puesto pues le hemos puesto un previo que tiene revés pues tenemos el revés y con chorús también y así suena hermano pedro espero que te guste se va para águilas para murcia y que sea para la gloria de dios que con ella alabéis a dios en la iglesia y que os gocéis mucho no 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 no